La noticia ha causado sensación en todo el mundo y sobre todo de este lado de Latinoamérica, en Centroamérica, específicamente en las dos naciones, tanto República Dominicana como Haití. El presidente Emmanuel Macron, en un intercambio que debió quedarse en eso, en un intercambio con un transeúnte en las calles de Brasil, pues dijo algo que denota la total desidia que tiene el mundo y las potencias de Occidente para con Haití. Dijo que fue una estupidez, fue muy tonto lo que hizo esa junta presidencial que gobierna Haití al darle ese golpe de Estado, ese golpe de bolsón a el señor Gary Connell, que era ya el tercer ministro desde el magnicidio del año 2021 al presidente haitiano Geoffrey Nelmoïse. Es muy interesante eso que dice el señor Emmanuel Macron, por eso, ¿no? A finales o a mediados de esta semana tuvo lugar en la ONU un consejo de seguridad conociendo nuevamente la situación de Haití y donde se estaba pidiendo básicamente que Haití fuera ya objeto de una reconfiguración por parte de los mismos países de la ONU en torno a esa misión que está haciendo nada prácticamente, ¿no? encabezado por Keniatas y otras naciones y donde vemos que ni siquiera se ha cumplido, pero para nada, ni siquiera se ha cumplido con el número de militares, de esa fuerza, fuerza de paz y de mercenarios que debía llegar a Haití a hacer el esfuerzo de pacificarlo, ¿no? al lado de lo que podría decirse son autoridades haitianas frente a las poderosas pandillas que son las que gobiernan de facto la nación. Entonces, cuando dice esto, Emmanuel Macron denota, repito, que no hay ningún interés en resolver el tema haitiano y estamos todavía más en la incertidumbre. ¿Qué debe hacer República Dominicana al respecto? Bueno, República Dominicana debe de reforzar sus fronteras, debe reforzar todos sus esfuerzos de soberanía para poder hacer frente a una situación que ya oficiosamente, aunque no oficial, de todos modos se agradece esa filtración de la conversación de Emmanuel Macron con un transeúnte en Brasil, pues ya entendemos que estamos oficialmente solos con el tema haitiano, definitivamente. Así que si había algún tipo de esperanza en que se tomaran medidas de parte de la ONU y de estas organizaciones o de estos países poderosos, pues ya sabemos que lo soltó en banda. Pero además, Gary Connell, quien es un alto ejecutivo de la Fundación Bill, de Bill Clinton y de su esposa Hillary en Haití, pues también recibió una suerte de espaldarazo porque habló muy bien el señor Emmanuel Macron de Gary Connell. Y eso es lo otro. Gary Connell aseguraba en gran medida los intereses que tenía esa familia Clinton ahí, de alguna manera. Recordemos que uno de los, y lo hemos tratado en diversas ocasiones, en otras plataformas, pues y con otros invitados y conocidos en la materia, pues Haití tiene un cinturón de oro, tiene un cinturón de oro importante por esa cordillera septentrional que vamos compartiendo. Y de su lado hay un cinturón importante de oro y que se estima en miles y miles y miles de millones de dólares. Se dice que de esas concesiones, la familia Clinton está totalmente apoderada de esa concesión. Entonces, ahí vemos básicamente dónde están esos intereses. Me quitan a este hombre, pues bueno, yo suelto en banda la situación. Ellos que resuelvan, ellos que hagan lo que, que se vayan a pique y que República Dominicana, pues se balcanice y que ellos resuelvan esa situación. Es básicamente lo que nos está diciendo el señor Emmanuel Macron. República Dominicana, bueno, República Dominicana, yo digo lo que debería hacer. Ahora bien, están obrando para poder proteger las fronteras. Yo diría que todo lo contrario. Hay una serie de acciones en las últimas semanas que demuestran totalmente que estamos hasta contribuyendo con el fortalecimiento de las pandillas haitianas. Ahí está el tema de las municiones, ¿no? Esas municiones que se empezó dando en una denuncia de unos senadores estadounidenses a inicios de año que, como siempre, el establishment dominicano, pues se encargó de negarlo. Usted vio ahí numerosos congresistas, oficialistas, inclusive el vocero del PLD diciendo que eso es mentira, que no se vendían municiones aquí, ni armas a las pandillas haitianas. Y luego la realidad le siguió dando en la cara porque en la ONU hubo denuncias puntuales, pero la cosa explota y se sale de control con dos situaciones. Difunden desde Haití un vídeo de enfrentamientos con la banda de los 400 Maboso y demuestran que las municiones que tenían estaban embaladas con el logo de la Policía Nacional, Policía Dominicana. Pero también hubo otro, digamos, otra acción que tuvo que acelerar y armar ese muñeco de la investigación del desmantelamiento de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, que fue el tiroteo de pandillas haitianas en el aeropuerto de Puerto Príncipe a tres líneas aéreas haitianas. Entonces, a tres líneas aéreas estadounidenses. Spirit, American Airlines y también JetBlue. Entonces, esas acciones aceleraron todo, hicieron que se armara este mamotreto, pero quedó en evidencia que de alguna manera y de muchas maneras nuestras autoridades de forma terrible pues están contribuyendo a ese caos que está gobernando y rigiendo Haití y que amenaza progresivamente con expandirse en nuestro territorio porque ya tenemos esa constancia de que bandas como los 400 Maboso, algunas células están operando aquí, sobre todo recientemente cuando atraparon en Santiago a una serie de camiones, a una banda que asaltaba a camioneros y que se vestían inclusive de militares dominicanos y el líder de esa banda estaba uno de los miembros de los 400 Maboso que también fue enfrentándolo a ellos las autoridades haitianas que encontraron esas balas de la Policía Nacional. O sea que la ligazón entre 400 Maboso y este tráfico de armas de aquí hacia allá pues no es para nada casual ni ocioso. Emmanuel Macron soltó en banda Haití una posición histórica normal que tú lo puedes entender como normal porque usted fue quien los esclavizó, usted fue quien los explotó, usted les quilmó su oro y cuando ya Napoleón le habían ya arrebatado a Haití y que ya no había más nada que hacer pues claudicó y sacó pies no solamente de Haití sino de gran parte de este lado de Latinoamérica. O sea que es cónsono el señor Emmanuel Macron con la tradición francesa de asquerosear al pueblo haitiano al cual ellos explotaron hasta el tuétano y como se han vuelto a un problema pues ese pasivo lo tenemos que pagar nosotros si nosotros lo tenemos que pagar. Donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle me gusta para seguir creciendo y compartir. ¡Gracias!